Un accidente de tránsito registrado en la vía San José de Oriente de La Paz la noche el pasado miércoles dejó como saldo ocho personas heridas, entre las cuales se encuentra un bebé de dos meses. Los pasajeros se transportaban en una minivan, la cual tenía como destino Montpost, departamento de Bolívar, luego de culminar labores de recolección de café en la zona rural del municipio de La Paz. En el lugar de los hechos, algunos testigos afirmaron que el vehículo perdió el control y se salió de la vía. Se presume una falla mecánica, sin embargo, las autoridades de tránsito no han emitido reportes al respecto. Las personas heridas fueron remitidas al centro de salud de la población, cuatro de alta y el resto, incluyendo al niño de dos meses, sigue bajo violencia médica por los fuertes golpes recibidos. El vehículo de transporte quedó parcialmente destruido, mientras las autoridades indagan para conocer las causas de este siniestro vial.